con la celebración de esta gran solemnidad, la fiesta, la solemnidad de Corpus Christi. Quiero de entrada, queridos hermanos, pedirles que este día, que en esta tarde, encontremos un espacio para poder leer no sólo el Evangelio de este día, sino todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que es una unidad, toda ella enmarcada en un tono eucarístico, que recalca gradualmente, procesualmente, como es el Evangelio de Juan, la importancia de reconocer a Jesús como el alimento verdadero. Bien, este capítulo 6 de Juan tiene cuatro escenas que vamos a tratar con la ayuda de algunos signos de recordarlos, de asimilarlos, de reflexionarlos, de orarlos y de aplicarlos a nuestra vida. La primera escena es la multiplicación de los panes. La segunda escena es el encuentro de Jesús con los discípulos caminando sobre el mar, mar de Galilea. La tercera escena es el discurso propiamente eucarístico en la sinagoga de Cafarnaún. Y la cuarta escena es la profesión definitiva de fe del apóstol Pedro a nombre de todos los apóstoles. Primera escena, multiplicación de los panes. Hemos escuchado muchas explicaciones sobre esta escena, pero hoy en esta solemnidad tenemos que recordar que lo que nos pide el Señor Jesús a través de este gran milagro conocido por toda la Iglesia Universal es pasar, reconocer, diferenciar el pan material del pan espiritual. Y ya, eso es lo que nos pide en esta escena, reconocer, diferenciar y pasar del pan material al pan espiritual. El pan material alimenta nuestro cuerpo, da fuerza y energía a nuestra existencia, pero el pan espiritual es el que alimenta el espíritu, el alma, es la presencia de Cristo. Este pan, este pan nos alimenta para esta vida, el pan espiritual nos alimenta para la vida eterna. Primera cosa, queridos hermanos, que tenemos que darnos cuenta, pero de verdad, en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra plena convicción de fe, este es el pan material que fortalece y alimenta nuestro cuerpo y este es el pan espiritual que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Nos da la vida temporal, nos da la vida eterna. Primera escena, la multiplicación de los panes. Segunda escena, dice la palabra de Dios que los discípulos, después de la multiplicación de los panes, agarran el barquito y se van a la orilla de Cafarnaúl. Acaban de participar del milagro de la multiplicación de los panes, acaban de escuchar la explicación de Jesús, que Él es el pan verdadero, el alimento verdadero y que sin Él no es posible hacer nada. Y sin embargo, ellos felices, se van a Cafarnaúl, sin al Señor. Y entonces, en el medio del mar, empiezan a tener miedo. Un miedo que se agudiza, un miedo que se agudiza, porque se viene una tormenta, se exasperan las olas. En el mundo bíblico, el mar es la morada de las fuerzas malignas, de las fuerzas del mal. Y en el mundo bíblico, la lancha con los discípulos y Jesús es la iglesia. Pero esta iglesia está con miedo, esta iglesia está en la oscuridad, esta iglesia está perdida, esta iglesia está a punto de naufragar. ¿Por qué? Porque no está el pan espiritual, porque falta Jesús. Y ahí Jesús aparece caminando sobre el mar para demostrar y mostrar su divinidad y sube al barco. ¿Y qué sucede? Desaparece el miedo, el mar vuelve a la calma y la barca llega a su destino, a las orillas de Caparnaúm. Queridos hermanos, la barca y los discípulos está incompleta. Con Jesús está la iglesia segura y fuerte. Nosotros, sin Jesús vamos a estar con miedo, vamos a estar con pánico, vamos a entrar en la desesperación ante esta situación tan difícil que estamos viviendo en el mundo entero y en nuestra patria. Y de hecho, muchas personas que prescinden del Señor ya están en esta situación de miedo, de oscuridad, de desesperación, a punto de naufragar. Están perdidos. Corpus Christi. Busquemos el alimento espiritual. Busquemos a Jesús. Este es el alimento que da la vida eterna. Tercera escena, queridos hermanos. El discurso propiamente eucarístico. Jesús en la sinagoga de Cafarnaún va a explicar a profundidad su presencia real en la eucaristía. Yo soy el pan bajado del cielo. El que come de este pan ya no tendrá nunca más hambre. El que beba de esta sangre ya nunca más tendrá sed. Y yo lo resucitaré en el último día. Miren, queridos hermanos, lo que estamos leyendo. Por eso, por favor, les vuelvo a arrepentir y les pido. Leamos esta tarde para celebrar de la mejor manera el Corpus Christi el capítulo completo, el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Van a ver cómo va a enriquecer su vida personal, su vida familiar, su vida laboral, cómo va a profundizar su vida de fe. Jesús se hace presente en el pan espiritual, en el pan eucarístico, de forma real. Por favor, compréndase esto claramente. Es una presencia real. Jesús tomó el pan, y dijo, y dijo, esto es mi cuerpo. No dice, representa mi cuerpo. No dice, simboliza mi cuerpo. Es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, la copa de vino, dijo, esta es mi sangre, indicativo presente. es, no dice que simboliza, no dice que se presenta. Y este cuerpo que es mi carne, y es mi sangre, ustedes lo comen y lo beben, para tener vida eterna. miren, queridos hermanos, no es un invento de algún predicador, no es que la tradición lo dice así, no es la interpretación de algún hermano sacerdote, son las palabras de Jesús. Este pan es mi cuerpo, esta sangre, es, este vino, es mi sangre, es. Y si yo creo que Jesús es Dios, no dudo de su presencia real en la Eucaristía. Por eso ahora, tanta gente en el mundo entero, siente tanta tristeza, de no poder alimentarse, del cuerpo de Cristo, y de no poder beber su sangre. Queridos hermanos, es una carne, que se dona. Es una bebida, que se regala. es para la vida de los otros, para una vida eterna. por eso ahora, los católicos, los cristianos del mundo entero, tenemos que hacernos notar, a través de la donación de nuestra vida, en el servicio, en la solidaridad, en la caridad. hemos escuchado, hemos escuchado con tristeza, este último, que hay muchas personas, que no quieren donar su sangre, de donde se va a extraer, el plasma, que puede salvar vidas, y muy católicos a veces, y muy creyentes, y muy del Corpus Christi, y muy del maní, y de las chancaquitas, y de los chambergos, y de las comidas. Nada, Señor, el Corpus Christi, se celebra, donando, el cuerpo y la sangre, al estilo de Jesús, para que otros, tengan vida. Finalmente, queridos hermanos, esto es lo más grave, tremendo, es que después de esta explicación, estos más de 5 mil hombres, sin contar mujeres y hombres, dicen los sinópticos, no entienden, la explicación, no la comprenden, y dicen, caramba, duro es este lenguaje, quien va a comer la sangre, quien va a comer la carne de Jesús, quien va a beber su sangre, quien va a donar su vida por los otros, y todos, se dieron la vuelta, y se regresaron, todo, más de 5 mil hombres, y en un rinconcito, en un rinconcito, estaban temblando, los doce apóstoles, y Jesús, seguramente, molesto, frustrado, decepcionado, da la vuelta, les dice, y ustedes, ustedes, ustedes también quieren marcharse, márchense, ustedes también quieren irse, váyanse, y ahí surge esa voz temblorosa de Pedro, con miedo, pero que nos representa a todos aquellos que queremos ir tras las huellas de Jesús, a todos aquellos que queremos calzarnos en sus sandalias, Señor, ¿a dónde iríamos? ¿a dónde vamos a ir? Señor, sólo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir, Señor? ¿vamos a meternos a los campos de la búsqueda del poder? ¿vamos a irnos y perdernos en los campos del placer? ¿vamos a ir a caminar y embobarnos y esclavizarnos por los caminos de la plata? ¿a dónde vamos a ir, Señor? sólo tú tienes palabras de vida eterna, nosotros, estos pobres discípulos, sabemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Por eso, queridos hermanos, cuando lean esta tarde, o ahora en la mañana, el capítulo 6 de Juan, reúnanse toda la familia, tómense de la mano y junto con Pedro, repitan estas hermosas palabras que dan sentido a nuestra vida cristiana y que hacen verdaderamente una auténtica celebración del Corpus Christi. Agarrados de la mano, abuelitos, papás, mamás, hijos, empleados, que viven y habitan en la casa, levanten la mirada al Señor y díganle, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde iríamos, Señor? Tú sólo tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Santo de Dios y nos quedamos contigo hasta la muerte y hasta que nos resucites para darnos la salvación eterna. y así sea, queridos hermanos, pongámonos de pies. ¡Gracias! ¡Gracias!